Porque, de nuevo, es una tactica de gas, no estás barato o broma, en realidad... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. ¿Súpermercados? ¿Es como para la gente sin recursos, cierto? ¿Como una caridad? La falacia es, o me vas a decir que no todos pensamos lo mismo, y yo te diría, también las mujeres lo piensan. Nunca, pero jamás digan que salen con otros más, que están conociendo a más chicos, no. Nomás por vieja tengo que asumir que sabe más y que me gusta más, ese es un error que cometen las mujeres. ¿Por qué quieren que yo lo cometa? No, 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 no. No, 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 no. Este es un pequeño fragmento del clip, pueden verlo completo al final del video. Dejemos de pensar que el amor es lo mismo que una relación de pareja o un matrimonio, no es lo mismo. Si tú como hombre mencionas que estás con tu novia o con tu esposa por amor, no puedes esperar que tu mujer cubra con tus necesidades emocionales y mucho menos sexo. Si tú como mujer estás con tu pareja o con tu esposo por amor, tampoco puedes esperar nada a cambio. No puedes esperar a que te proponga matrimonio, que vivan juntos, que tengan hijos, hablar de tus sentimientos, que el hombre te lleve flores, que te invite a unas locosas vacaciones en Dubái, cuestionar hacia dónde se está dirigiendo dicha interacción. No puedes esperar absolutamente nada, porque el amor es cero transaccional, mientras que por otro lado, las relaciones de pareja y el matrimonio sí son transaccionales. Sí existe una transferencia de valor. Seguramente todos han visto este famoso meme, donde la mujer está bastante molesta porque el hombre le ofrece una relación 50-50. Y en la segunda imagen se muestra a una mujer bastante feliz y contenta porque se está divorciando de su esposo y le toca el 50% del matrimonio de su esposa. Por otro lado, si un hombre te invita en la primera cita a su departamento, no solamente te pide que tú llegues al departamento, sino que también lleves comida. Tú lo haces como mujer, llegas al departamento, comen, planchan y te pasas a retirar. Y el hombre te ghostea. Eso ya no es correcto, porque la inversión en cuanto a tiempo, atención y recursos del hombre fue realmente baja y obtuvo el delicioso a muy bajo precio. Y esto realmente molesta a la mujer. Después de una fuerte cantidad de experiencias similares, es cuando la mujer decide no aceptarle la cita a un hombre a menos que la invite a un buen restaurante. Lo cual es completamente válido. Buscas que el hombre invierta la mayor cantidad de tiempo, atención y recursos y entregarle la menor cantidad de secos. Y este es un juego en el que todos participamos. Y el mejor jugador se lleva lo que está buscando. Por si ambos son buenos jugadores, ambos se llevan lo que están buscando. Ya sea algo casual, una relación o un matrimonio. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Esta mujer sale en una primera cita con este caballero y se toma la libertad de invitar a tres de sus amigas. Cuando la cuenta llega, el costo total de la cuenta es de 500 dólares. Este caballero se da cuenta que esta mujer solamente está buscando una comida gratis para ella y sus amigas. Sabe que no va a obtener el delicioso por parte de ella. Y esta es la razón por la cual solamente pide una bebida. Pide la cuenta por separado. Que le cobren el costo de su bebida. Y posteriormente dejar su respectiva propina. Con 500 dólares puedo comprar dos horas del tiempo de dos cariñosas completamente distintas. Atractivas jóvenes con buen cuerpo. Que me parezcan bastante atractivas. Estoy garantizando tener un momento agradable. Y el delicioso. Mientras que por otro lado puedo pagar la cuenta de una mujer que ni siquiera me va a dar las gracias. ¿Qué decisión debería de tomar el hombre en este tipo de circunstancias? Este es un pequeño fragmento del clip. Pueden verlo completo al final del video. Mis compas, lleguemos a los 100Ks. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. ¿Tú no tienes mayordomo? No, Tati. Nosotros vamos al supermercado. ¿Supermercado? Eso es como para la gente sin recursos, ¿cierto? Como una caridad. Es donde todo el mundo compra la comida. Ay, Marrón. Pero sabes, a mí no me importa que seas de esa gente con bajo poder adquisitivo. Hasta tener la verdad ya tengo novia. Y mira, es ella. A ver. Es linda, ¿verdad? Sí. Dime la verdad, ¿cómo te parece? Pues, pero donde la conseguiste, en un alcantarillo ya. Es que, mírale la ropa. ¿Qué tiene la ropa? Pues no sé, parece como si le hubiera comprado un San Andresito. Es que ni siquiera es de diseñador. No, y es que tiene hasta más brazos que usted. O sea, es tu novia y la respeto y me encanta, pero es que parece un trapero. ¿Cómo así que un trapero? O sea, mira, este vestido que tiene en la foto me quedaría mucho mejor a mí, ¿cierto? Además, el mío sí sería original. Pues es que ella es mi novia. Yo sé que ambos son color humilde y entre polos se atraen, pero ¿quién te parece mejor? ¿Ella o yo? Que tú eres mi amiga, yo no puedo comparar. Ay, no, entonces vete con ella. Pues es que es mi novia. Ve y comes arroz con huevo y todas esas cosas que comen ustedes. Yo sigo comiendo aquí huevitos de caviar y todo eso que a ustedes no les alcanza. Al menos yo sí puedo comer las tres comidas al día. ¿Se dan cuenta, mis compás? Las mujeres se comparan todo el tiempo porque están compitiendo todo el tiempo por los hombres con mayor status. Por eso terminan saliendo y compitiendo a los mismos hombres. Continuemos. Es decir que un hombre nunca ha querido fucking cepillarse a otra con una novia, venga. Eso que acaba de ser son las famosas falacias. Para que vayas entendiendo, ¿no? Es como sabe que está mal, ¿no? La falacia es, o me vas a decir que no todos pensamos lo mismo. Y yo te diría, también las mujeres lo piensan. Sí, sí, es típico. Es típico pensar en tener relaciones con otras personas. Ah, caray, eso sí me interesa. Somos seres gregarios. Pasa muy seguido. Nos encanta estar pensando en cosas. Se llaman imaginación. Yados. Este problema contigo se te olvida, ¿no? No entiendes, porque pues no entiendes que no entiendes. Que la imaginación no significa poner en acción. Es la acción del imagen solamente. Compas. Una pregunta bastante común que se le hace a la mujer es la siguiente. ¿Prefieres a un hombre altamente exitoso? Que tenga buena apariencia física, un buen ingreso, un alto nivel de estatus, prestigio social. Pero este hombre te va a ser infiel innumerable cantidad de veces. Pero nunca te va a descuidar a ti como mujer ni a sus hijos. O a un hombre promedio altamente fiel. Todas las mujeres van a preferir al primer hombre. Prefiero que tenga todos esos atributos y que sea infiel que quedarme con el otro hombre. Ahora, háganle esta misma pregunta a un hombre. El hombre va a poner muy por encima la lealtad y la fidelidad de una mujer por encima de todo. ¿De qué me sirve tener a la mujer más atractiva, más bella y con mejor cuerpo del mundo si no es capaz de mostrar lealtad y fidelidad? Los hombres y las mujeres no somos iguales. Y aquí tenemos a un psicólogo diciéndole a la mujer lo que quiere escuchar. Continuemos. ¿Qué responder cuando te preguntas si sales con otros? Supuestamente habrá exclusividad. Hermosos, ustedes cada vez que salgan con una persona, nunca. Pero jamás digan que salen con otros más, que están conociendo a más chicos. No. Ustedes no salen con un hombre, pues ustedes tienen que darle a entender a esa persona que solamente salen con ellos, con nadie más. Ustedes tienen que dejar en claro de que son unas blancas palomas, indefensas, tranquilitas, santas las vírgenes marías. Sí. ¿Ok? Porque así no, el hombre que te está cortejando, pues se va a decepcionar de ti y te va a ver como una cualquiera. Y eso es lo que menos queremos, porque tú no lo eres. Bien pensado, Woody. ¿Ok? Así estés conociendo a otros chicos, eso no quiere decir que tú estás jugando con sus sentimientos. No, al contrario, también te estás dando un tiempo para ver qué otras opciones tienes en caso de que con él no funcione. ¿Ok? Así que hermosas, jamás digan de que están saliendo con otros chicos más. No, 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 no. Ustedes solamente tienen ojos para ellos, hasta que les pidan ser subenamoradas. Ahí la cosa cambia. ¿Se dan cuenta, mis compás, cómo la mujer busca que sus años de belleza sean lo más eficientes posible? Porque la belleza es un activo que se deprecia con el tiempo. Por lo tanto, la mujer tiene un tiempo limitado para acceder al hombre con mayores estudios. Y el hombre busca el mayor rendimiento con respecto a sus recursos. Me quiero planchar a la mayor cantidad de mujeres invirtiendo la menor cantidad de tiempo, atención y recursos. El juego del hombre y la mujer es completamente distinto. Continuemos. Dice, ¿el vato prefiere a la más joven? ¡Claro que no! ¿Va a querer una tonta? ¿Por qué asumen que las mujeres jóvenes son tontas? Porque asumen que la mujer joven sabe menos de la vida, no necesariamente. Puede saber más de la vida, puede tomar mejores decisiones. Yo conozco un chico de morras cincuentonas que toman pésimas decisiones. Conozco un chico de morras de 22 años que toman muy buenas decisiones. ¿Por qué? ¿Nomás por vieja? ¿Nomás por vieja tengo que asumir que sabe más y que me gusta más? Ese es un error que cometen las mujeres. ¿Por qué quieren que yo lo cometa? Porque eso sí, la segunda pregunta que te hacen, ¿a qué te dedicas y cuántos años tienes? Se mamó. Porque a huevos tienes que ser más grandes que ellas. Y claro que a mi edad eso no es un chico. Pero yo me acuerdo cuando tenía 22. Yo me acuerdo cuando tenía 16. Yo me acuerdo cuando tenía 18. Y no podía competir con los vatos de 28. Y las morras elegían a los de 28. Y los de 18 nomás decíamos, ¡ay, chin, cómo compito! Y nos lavábamos el cerebro entre nosotros diciendo, ¡no! Es más padre uno de su edad porque la entiende mejor. Y la morra en los pinches lugares, en los restaurantes. Y uno diciendo, yo la voy a invitar a mis taquitos. Y hay morras que sí. Hay morras que sí. Dicen, ¿sabes qué? Prefiero chacerme unos taquitos de la esquina contigo que irme al restaurante más caro con ese pin viejito. Con paz. El hombre joven que puede plancharse una fuerte cantidad de mujeres o se sacó la lotería genética y tiene un alto nivel de juego. O incluso ambas se sacó la lotería genética y esto le proporcionó la inseguridad para desarrollar un alto nivel de juego. Pero no todos nacimos con una genética privilegiada. Yo cuando abrí Tinder o Bumble a mis 18 años de edad tenía dos o tres matches. Y eran mujeres muy poco agraciadas. Si abro Tinder o Bumble en este momento, la historia es completamente distinta. ¿Qué fue lo que cambió? Mejoré mi apariencia física, mi nivel de ingreso, mi estatus, mi prestigio social, mi juego con las mujeres. Pero esta es la única forma en la que mujeres mayores pueden competir con mujeres más jóvenes. Descalificándolas. Que de otra forma no pueden competir con ellas. Y ellas lo saben. Continuemos. Me retaron porque dicen que tienen una teoría que es verdadera y que yo la estoy cumpliendo y que por eso nunca termino de concretar una segunda o tercera cita con una persona. O sea, básicamente me hicieron una intervención y me dijeron Abus, vos siempre que haces planes haces planes para cafés. Hacés planes para la tarde. Hacés planes o ponés la iniciativa de planes o aceptás planes que son ya para cuando ya conociste a alguien. Cuando ya estás como en la segunda o tercera cita y vas a tomar un cafecito y vas a hacer otro tipo de cosas, pasear. Uf, tenés que ir y que te atarde como una reina y salir a cenar y que te inviten a cenar y que cumplan con todos estos reglamentos de la primera cita y capaz que es verdad. Capaz que tienen razón. Así que ahora las únicas citas que voy a aceptar van a ser de cenar nada más. Dense en cuenta cómo las mujeres se sabotean todo el tiempo. Permítanme traducirles el razonamiento o el consejo que le dieron sus amigas a esta creadora de contenido. Busca un hombre que tenga un alto nivel de éxito. Hazlo invertir la mayor cantidad de tiempo, atención y recursos. Complícale el acceso a tu tiempo y a tu intimidad. Si un hombre es altamente exitoso, una hora de su tiempo es bastante costosa. Tú todavía quieres hacerle más costoso el acceso a la oportunidad. El hombre te va a descartar a la primera cita. Porque un hombre que tiene opciones sabe cómo tiene que ser tratado por una mujer. Si la mujer no me simplifica el acceso a su tiempo y a su intimidad, simplemente descarto y continúa adelante. Pésimos consejos. Pero bueno, ahí están los resultados. ¿Te dejó de contestar? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces. Quédate acá. ¿Te dejó de responder? ¿Te dejó de contestar? ¿Ya no están hablando? ¿Qué temita? ¿Ya se vieron? ¿Y después te siguió respondiendo? ¿Pero se colgó? Pero... Uy, no tengo tiempo. Uy, pasa que estaba estudiando. Uy, pasa que, pasa que... Es todo mentira. ¿Se aburrió? De vos. Y su lado humano, su lado buena persona, su lado buena gente, te está respondiendo. ¿Por qué? Porque claramente si venían hablando hace un montón es como complicado cortar ese mambo con una persona. Pero claramente no te quiere. Capaz no le gustás tanto y capaz muy probablemente se aburre de vos. Por eso te dejó de responder. Capaz ya obtuvo lo que quería. Ya... Trucu, trucu. Se vieron y solo quería verte. Capaz quería llenar un vacío con vos pero se dio cuenta que no. Se dio cuenta de que no es el tema llenar un vacío con vos sino que cuando se puede eso es como un tema medio complicado eso. Pero si te dejó de hablar y venían hablando probablemente en realidad no te quería hablar más. Y si vos me estás queriendo decir que te siguió hablando pero no tanto pero empezó la dicolgué uy, colgué una banda. ¿Sabes la cantidad de veces que yo dije uy, sabes que recolgué? Mentira. Vi tu mensaje y no te quería responder porque sabes que me daba responderte. Capaz no me estoy hablando con otra persona pero simplemente me dio es como que ya esto que tenemos murió. Yo te voy a dar un consejito acá. Esto como que vino de yapa viste el consejo. A mí obviamente me pasó también estar de los dos lados. Del lado de la persona que se aburrió y del lado de la persona que se aburrieron de mí. Pero bueno, nada, pasa, es parte de la vida y te recomiendo que te arranques a hablar con el primo, con el hermano, con quien quieras de la familia. Ah, no, 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 no. Eso no te lo recomiendo. ¿Con el mejor amigo? ¿Qué? No, pero lo que te recomiendo es, ya está, tipo, déjalo ir, no le des otra segunda oportunidad. Una persona que realmente tiene ganas de hablar con vos, tiene ganas de conocerte, o sea, la oportunidad de poder juntarse, verse y tener ese tipo de interacción más allá de un chat. Después te trata como una más o te gostea o te deja de hablar o le saca toda esa misma ansiedad que tenía en un principio, como que básicamente tuvo lo que quería y te dejó ir no vale la pena porque, nada, las personas que te quieren conocer, las personas que quieren estar con vos, las personas que realmente quieren algo de vos más allá de no van a hacer eso, ¿sí? Así que toma ese consejito o el que vos quieras. Adiós. ¿Están cuenta mis compás? Si las mujeres supieran elegir al hombre correcto, son mujeres agradables, femeninas, que tienen actos de servicio con este hombre, les simplifican el acceso a su tiempo y a su intimidad, ¿cuál va a ser la experiencia de este caballero? Va a ser una experiencia positiva. El hombre va a querer regresar por más y el hombre se enamora con la convivencia. Así es como obtiene la relación y el compromiso de un hombre. Pero las mujeres, por sus malas experiencias y sus malas decisiones, asumen que todos los hombres van a planchar y se van a ir. Por lo tanto, tienen que condicionar este deseo genuino. El hombre que tiene opciones no va a permitir que le condicionen el deseo genuino y simplemente se va a pasar a retirar. Ellas se perdieron la oportunidad de tener el compromiso de un buen hombre. La mujer se comporta de forma correcta con el hombre incorrecto. Ese es el problema. Pedro Prieto me dijo lo siguiente. Vamos a festejar hoy. Te invito a comer al lugar que tú quieras. Y yo, qué amable. Le dije, yo quiero una hamburguesa. No, pero cómo vamos a ir a comer hamburguesas? Y yo pensé que era el lugar que yo quería. Terminamos yendo al lugar que él quería. Solamente pintado como si me hubiera invitado al lugar que yo quería. Yo no quería ir a ese lugar. Pero que la culpa es tuya. Porque cuando alguien le dice oye, te voy a invitar algo para festejarte lo bien que te va y todo ese rollo, pues se supone que el dije es un lugar bueno, no un lugar de hamburguesas X para comer mal cuando nuestro hijo le tire tos. Yo también estoy intentando cuidarme la dieta y todo el rollo y a comer una hamburguesa con papas. Pero entonces no dices al lugar que tú quieras, porque si es al lugar que tú quieras, yo te puedo decir quiero ir a McDo y tenemos que ir a McDo. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. No manches, pues no, porque yo quiero comer bien y yo es una excusa para que te sientas festejada y que comamos bien los dos. Entonces es ir al lugar que tú quieras, que tú consideres más o menos bueno. Pero aquí la cosa, no, aquí la cosa es quejarse. O sea, si no voy a ese lugar es porque soy un codo, porque no quiero pagar un buen entrecot y tal. Y si de repente te digo no vamos a un lugar bueno que comimos una carne espectacular, muy cara la verdad, pero mereció la pena. Comimos muy rico. Pues la cosa es quejarse. No, o sea, a ver, si tú me decías al lugar que tú quieras y yo te digo quiero unas caguamas, nos vamos por mis caguamas. No manches, pues la persona me va a pensar lo que va a decir, porque es una tontería de respuesta. se dan cuenta mis compás, una mujer que siempre un alto nivel de atracción por ti va a disfrutar más de tu compañía del lugar al que la estás llevando. No quiere que la impresiones porque ella ya te tiene en un altar. Continuemos. No, no, relax, relax. so let me get this straight this woman decided to invite all of her friends without even informing this man is this some kind of free meal for all of them that's not how you handle a date this is just absolutely sad and i'm super happy to see what this man does next so i'm dating you and your friends oh you cannot be able to pay this little bill huh you're hiring to maintain me to maintain us in between you know they're trying to change up for you so let me change up you're living like yes oh my god what is this happening is this happening is this happening why are you embarrassing me from my friends oh i don't like you relax 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 so this guy apparently only ordered a coke because he saw the rest of the girls coming and already had this planned ahead he's an absolute genius in my opinion he didn't want to make this confusing and he already had this idea in his head he's not going to pursue anything further with this woman these girls get a taste of their own medicine they probably did this before but one thing is for sure this is definitely their last time doing this if the man is interested in talking to you it has nothing to do with your friends maybe after a long time you could bring some friends along as long as they pay their part because your man is not a wallet and this man owes you absolutely nothing if you guys are not together don't fall into the trap of these women gaslighting you guys and calling you cheap and broke because once again it's just a gaslighting tactic you're not cheap or broke in fact it's all for the day of today I hope you liked the video subscribe to the comment and give me a like so those cordiales you